Hola que tal gente como están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Bruno y en esta ocasión vamos a hablar de los emuladores en la App Store Como ustedes sabrán, esta semana ha estado llena de emuladores y también de decepciones porque los desarrolladores los subían y Apple los eliminaba Ok, hasta el día de hoy se ha mantenido un emulador que yo siento que es el bueno y es el indicado para que lo puedan instalar en su dispositivo totalmente gratis y 100% legal disponible en la App Store Como ustedes pueden ver esta es la aplicación de Delta, es una aplicación que nos va a permitir poder correr juegos, poder emular Nintendo 64, Game Boy, etc, etc Y la verdad es que ya lo he estado probando durante algunos días y déjenme decirles que siento que de los 4 emuladores que salieron en la App Store esta semana Ha sido el más estable y el que se ha mantenido en las políticas de Apple porque realmente este emulador no lo han eliminado por lo cual es totalmente legal La jugabilidad es bastante buena, es muy parecida a los otros emuladores pero los otros no cumplían con todos los requisitos entonces por eso no pudieron mantenerse en la App Store En este video no les voy a enseñar a como van a poder instalar estos juegos ya que para eso tengo un artículo 100% dedicado en mi página web para que ustedes vayan en la descripción Y en el primer comentario fijado va a estar por si ustedes quieren saber como pueden bajar estos juegos pues lo pueden hacer sin ningún tipo de problema La verdad es que este video no se trata de como instalar juegos ni nada, únicamente es un poquito de la disponibilidad que ya tenemos en esta aplicación Que es la aplicación de Delta y que la App Store hasta el momento está conforme con las políticas y las normas que ha implementado en los emuladores Entonces la verdad es que vamos por un buen puerto, en mi punto de vista siento que esta ya no habría ningún tipo de problema por la cual la puda tenga que bajar Está funcionando correctamente, la verdad es que la aplicación no tiene pues publicidad como lo tenían casi las otras tres aplicaciones Entonces en jugabilidad, en como se ha sentido la aplicación, en como está pues corriendo en el dispositivo funciona perfectamente Yo he estado jugando algunos juegos como por ejemplo Aladdin que lo jugué en mi Xbox cuando tenía 8 años También por ejemplo tengo el Mario que no soy muy fan de este Mario porque realmente no me tocó jugarlo Pero juegos como Aladdin, Metal Slug y por ejemplo Pokémon, etcétera Esos juegos sí que me vienen mucho a la mente y que se juegan bastante bien Y en mi punto de vista es el emulador perfecto para tu dispositivo Si tú tienes un iPhone, un iPad o un dispositivo que pues soporte este emulador Déjame decirte que te vas a pasar muchísimas horas de diversión Va a estar súper interesante todos los juegos que vas a poder obtener Y lo que pues prácticamente viene a ser esto, recordar aquellas épocas en las que prácticamente tenías 8, 7 años Y estabas jugando estos juegos en lo que es la casa de tus papás Pues ahora ya casa de los abuelos Pero sí, la verdad es que es una excelente noticia Vamos por muy buen puerto en cuestión de que vamos a poder instalar aplicaciones pues de otros desarrolladores directamente en la App Store Entonces es un video únicamente informativo y también con el afán de presumirles que ya tenemos un emulador 100% funcional y legal Así que bien gente, hasta aquí el video del día de hoy Espero que este video les haya gustado y más que nada les haya servido Si fue así, ya saben denle like, pónganlo en favorito, suscriban, sugeren si acaban en la caja de comentarios Y bueno gente, sin nada más que decir, yo me despido y soy Abrunquiza Recuerda, tu canal de Apple en Español Y nos vemos en un nuevo próximo video Bye, bye Chau, chau